Llegaste a mi vida En el preciso momento en que yo Estaba esperando un amor Solo tu sonrisa ilumina el camino Que Dios abre en mi corazón Y no te engaño Yo no tengo que mentir Has creado en mi La ilusión de soñar por ti Y si amarte es pecado No tengo perdón de Dios Si al besarme tus labios Quedé sin vida yo Y si en tu vida no hay risa Yo seré el bufón Si una lágrima brota de mí Cierro los ojos y pienso en ti Que no te importe si mis palabras Del viento y van al viento Que no te importe si mis locuras Sea por lo que por ti siento Que no te importe si mis locuras Sea por lo que por ti siento Sin ti Sin ti por ti Estoy enloqueciendo Sin ti por ti Estoy enloqueciendo No quiero alejarme Y tú te tienes que ir Y tú te tienes que ir Tal vez buscando un mundo mejor Quiero que me entiendas Yo no te quiero olvidar Por siempre te voy a amar Aunque muy lejos estés Siempre te voy a querer Aunque este mundo Aunque este mundo que has creado en mí Conmigo no lo puedas vivir Y si amarte es pecado No tengo perdón de Dios Y si al besarme tus labios Quedé sin vida yo Y si en tu vida no hay risa Yo seré el bufón Y si una lágrima brota de mí Cierro los ojos y pienso en ti Que no te importe si mis palabras Son del viento y van al viento Que no te importe si mis locuras Sean por lo que por ti siento Que no te importe si mis locuras Sean por lo que por ti siento Sin ti, por ti Estoy enloqueciendo Sin ti, por ti Estoy enloqueciendo Sin ti, por ti